Hay mucha información sobre lo que está pasando a nivel mundial. Se ha platicado mucho sobre la prevención. A ti que vives con un padecimiento crónico, te invito a que entiendas qué es prevenir. Algunas de las medidas de prevención física es tener una dieta saludable, realizar tus estudios de sangre al menos cada seis meses y revisarlos con tu médico, involucrarte en un programa de actividad física y ejercicio y alguna práctica que relaje la mente y el cuerpo, como el yoga o la meditación. Son algunas de las herramientas que evitan, que previenen, que mejoran el transcurso de esta condición a lo largo de tu vida. Gracias por seguirnos y espero que esta información sea de utilidad.